Internet, telefonía móvil, robots industriales, aplicativos informáticos para todos los usos imaginables. El ser humano vive y se desenvuelve en un entorno tecnológico en el que interactúa constantemente con las máquinas y esa interacción no siempre es fácil. Convivir con la tecnología implica saber adaptarse a ella. Los cambios tecnológicos se producen cada vez a mayor velocidad en todos los ámbitos, lo que exige una capacidad de adaptación cada vez más rápida. El tecnoestrés hace referencia precisamente a los problemas de adaptación a las nuevas herramientas y sistemas tecnológicos. Estos problemas de adaptación son especialmente relevantes en el ámbito laboral y deben ser analizados para evitar un impacto negativo en los trabajadores. Vamos a hablar de todo ello con Tatiana Cuervo Carabell. Ella es doctora en Economía de la Empresa, licenciada en Ciencias Químicas y por grado en Prevención de Riesgos Laborales. También es máster en Organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión de Personas. Actualmente es profesora del Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión y del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, forma parte del grupo de investigación Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información. Cuando hablamos de tecnoestrés, ¿qué queremos decir? Pues dicho de una manera sencilla y centrándonos en el mundo laboral, que es lo que nos ocupa, podemos decir que es el estrés que generan las TIC aquellos trabajadores que no saben cómo utilizarlas. Aspectos como las constantes actualizaciones, la sobrecarga de información que se asocia a las TIC, la multitarea también asociada al uso de las TIC, pueden generar un estrés en el trabajador que estaría englobado dentro del concepto de tecnoestrés. ¿Desde cuándo se conoce este nuevo riesgo? Hablamos de nuevo riesgo, pero realmente no lo es tal. Ya en los años 80 se proporcionó la primera definición del concepto. Se hablaba de una enfermedad moderna de adaptación relacionada con la incapacidad de los individuos de adaptarse a las nuevas tecnologías asociadas al uso de los ordenadores de una manera sana. Hoy en día esta definición se ha quedado un poco soleta teniendo en cuenta que ya no sólo hablamos de ordenadores cuando hacemos referencia a las TIC, sino que los trabajadores tienen a su alcance y hacen uso a diario en sus trabajos de smartphones, tabletas, robots, etc. Con el paso del tiempo algunos autores han dejado de hablar del tecnoestrés como una enfermedad y por ejemplo en el año 2003 el equipo WAND, encabezado por Marisa Salanova, proporcionó una definición de tecnoestrés que bajo mi punto de vista es más global y más aplicable a la realidad actual. Hablan del tecnoestrés como un estado psicológico negativo derivado pues del uso por parte del trabajador de la tecnología, uso presente o futuro. Ese uso si no se hace de manera adecuada pues puede generar un fenómeno negativo cuando se habla del aspecto psicosocial y por tanto el técnico tiene que tenerlo en cuenta cuando hace sus evaluaciones. ¿Qué diferencia hay entre tecnoadicción, tecnofatiga y tecnoansiedad? Serían tres tipos de tecnoestrés, los tres se englobarían dentro del concepto de tecnoestrés. Cuando hablamos de tecnoansiedad el trabajador siente tensión y siente malestar por el hecho de tener que trabajar con las tecnologías y por tanto rechaza su uso. Cuando hablamos de tecnofatiga lo asociamos a sentimientos de cansancio y agotamiento mental relacionado con el uso de las TIC y cuando hablamos de tecnoadicción como su propio nombre indica pues nos referimos a una adicción hacia el uso de las TIC. El trabajador siente la necesidad de estar constantemente interactuando con las TIC. ¿Qué profesiones o profesionales son más propensos a sufrirlo? No me atrevería a hablar de unas profesiones o unos profesionales que sean más propensos a sufrirlo. Lo que es importante tener en cuenta es que hoy en día prácticamente en cualquier empresa vamos a tener uno o varios o todos los trabajadores que van a tener que hacer uso de las TIC a lo largo de su jornada laboral y que por tanto ese uso si no se hace de manera correcta pues puede derivar en el riesgo del tecnoestrés y por tanto el técnico va a tener que tenerlo en cuenta a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos. Cuando hablamos de tecnoestrés al igual que el resto de riesgos psicosociales pues va a depender de la percepción del trabajador. Lo que para mí puede generarme tecnoestrés pues igual a mi compañero no se lo genera pues por ejemplo si hacen un cambio en el software que tengo que utilizar para trabajar diariamente a mí me puede generar una tensión por ese cambio me puede generar un tecnoestrés mientras que mi compañero pues lo puede ver como algo motivante, algo estimulante, algo que le va a ayudar a su desarrollo profesional y personal. Lo que sí que hay estudios que demuestran pues que factores como por ejemplo la edad, la formación, la experiencia en el uso de las TIC o las horas de trabajo en las que se está haciendo uso de las TIC pueden influir en el riesgo y por tanto son aspectos que habría que considerar a la hora de realizar las evaluaciones. Los nuevos entornos laborales son cada vez más tecnológicos, por lo tanto me imagino que este fenómeno irá en aumento o por el contrario los nuevos trabajadores estarán más adaptados a este entorno. Está claro que los nuevos trabajadores están más adaptados porque han crecido rodeados de TIC, pero también es verdad que los retos asociados a los cambios, a las actualizaciones constantes de la tecnología y al crecimiento exponencial de su uso en el mundo laboral no se van a detener. Estamos ante lo que se conoce como industria 4.0 y no creo que sea la última revolución que vivamos, por lo que creo que la incidencia del riesgo de tecnoestrés irá en aumento en los próximos años. Estamos hablando de un riesgo que hay que identificar, evaluar y minimizar su impacto. ¿Cómo pueden los prevencionistas gestionarlos? ¿Existen herramientas de evaluación específicas? Sí, existen herramientas de evaluación específicas. Por lo general se utilizan cuestionarios y cuestionarios específicos para evaluar el riesgo de tecnoestrés. En España uno de los más utilizados es el propuesto en la nota técnica de prevención 730 que se denomina RESTIC. Ha sido desarrollado por el equipo WANT y se centra en la teoría de recursos demandas. Es un cuestionario que se centra en dos tipos concretos de tecnoestrés que serían la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Y luego hay otros cuestionarios que en lugar de centrarse en un tipo concreto de tecnoestrés lo que hacen es evaluar lo que se denominan creadores e inhibidores del tecnoestrés. En el año 2008 se publicó un artículo de Raúl Nathan y otros colegas donde se desarrollaba y validaba una escala para evaluar tanto los creadores como los inhibidores. Luego ha habido otros estudios que han ido adaptando esa escala de medidas. Cuando hablamos de creadores de tecnoestrés los agrupamos en cinco grupos. Hablamos de sobrecarga, tecnológica, tecnoincertidumbre, tecnoinvasión, tecnoinseguridad y complejidad tecnológica. Y cuando hablamos de inhibidores los agrupamos en tres grupos que serían la facilitación de la alfabetización, la facilitación de la participación y el apoyo técnico. Estos cuestionarios lo que permiten es al técnico hacerse una idea de qué es lo que ocurre en la organización. Tendrán que determinar cuáles son los creadores presentes, cuáles son los inhibidores presentes y proponer intervenciones que lo que busquen sea disminuir los creadores y potenciar los inhibidores del riesgo. Sabemos que dentro del grupo de investigación del que forma parte, una de las líneas en las que se encuentran trabajando es precisamente el tecnoestrés. ¿Nos puede explicar qué es lo que han hecho hasta el momento en relación con este tema? Sí, efectivamente es algo que nos preocupa y que nos ocupa. El año pasado publicamos un artículo donde hicimos una pequeña revisión bibliográfica sobre el tecnoestrés que nos permitió hacer un estudio del estado del arte, es decir, hasta dónde se había investigado en la materia. Y las conclusiones a las que se llegó es la necesidad de seguir ahondando en esta nueva realidad empresarial, realizando estudios empíricos que vayan más allá de lo que sería la conceptualización o el análisis de las consecuencias del tecnoestrés en las organizaciones y que propongan medidas de intervención que ayuden a los técnicos a afrontar la nueva realidad laboral en la que nos encontramos. ¿Nos puede poner algún ejemplo de esas medidas de intervención de las que habla? Estamos desarrollando un pequeño estudio piloto con una muestra muy pequeña en la que nuestro objetivo es, por ejemplo, ver si la psicología organizacional positiva nos puede proporcionar herramientas para gestionar el tecnoestrés. Medidas como pueden ser, por ejemplo, el coaching desde la psicología organizacional positiva, la gestión de potenciales, el mentoring, las políticas y los planes para buscar la desconexión digital tan importante y que muchas veces no se está llevando a cabo, podrían ser útiles para los técnicos a la hora de plantear esos planes de intervención. Según su experiencia, de esas medidas de intervención de las que nos habla, ¿hay algunas que sean más efectivas que otras? ¿Han podido testearlo en algún caso? Estamos aún trabajando con los resultados. Lo que sí que creo que está claro es que hay que oír de las generalizaciones, que en cada empresa habrá que analizar la situación y, sobre todo, gestionar la diversidad con la que nos vamos a encontrar en las empresas. Tener muy en cuenta cuáles son las necesidades de los trabajadores. Podemos evaluar el riesgo, podemos encontrarnos con unos creadores o unos inhibidores, pero habrá que analizar bien los resultados y ver realmente qué es lo que necesitan los trabajadores, por ejemplo, para no sentirse sobrecargados, para no sentirse ineficaces ante el uso de una determinada tecnología. Cuando habla de inhibidores, que es algo que hay que potenciar, ¿nos puede poner algún ejemplo? Hablamos, por ejemplo, de la facilitación de la participación a la que acabo de hacer mención, fomentar esa participación del trabajador, ya no sólo a la hora de establecer el plan de medidas, sino, por ejemplo, a la hora de realizar cualquier cambio. Si tenemos que realizar un cambio del software con el que trabajan a diario nuestros trabajadores, vamos a ver cuál va a ser el impacto de realizar ese cambio. Vamos a implicar al trabajador desde el principio. Otro ejemplo, la facilitación de la alfabetización. Proporcionar a los trabajadores las competencias que sean necesarias para afrontar, por ejemplo, el cambio. No dejarlos, por decirlo de alguna manera, a la deriva. Vamos a hacer un cambio en vuestro trabajo diario porque tenemos que hacer este cambio de software, pero vamos a proporcionaros las competencias que sean necesarias para que podáis enfrentaros a este cambio sin que yo os genere un estado psicosocial negativo, sin que yo os genere Tecnostrés. ¿Conoce nuevos proyectos de investigación en este campo? Es necesario seguir ahondando en la materia. En ese análisis que realizamos se vio que había muy pocos artículos publicados sobre Tecnostrés en revistas de impacto y algo que nos llamó la atención también fue que la mayor parte de las publicaciones se habían realizado en los últimos tres años, sobre todo en el año 2017. Parece realmente que es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de que hay un problema y que hay que empezar a gestionarlo de manera adecuada desde el punto de la prevención de riesgos laborales. Nosotros, nuestro objetivo dentro del grupo de investigación es seguir ahondando en la materia e intentar llevar a cabo esos estudios empíricos con muestras más amplias que nos permitan generalizar resultados y que nos permitan también proporcionar ideas de cómo abordar, ideas a los técnicos de cómo pueden afrontar el Tecnostrés dentro de las organizaciones teniendo siempre en cuenta esta particularización de cada una de las situaciones que se encuentren. Sobre todo intentar acercar el mundo académico al mundo empresarial que muchas veces están muy alejados y creo que es fundamental intentar fijar puentes entre ambos mundos. ¿Cómo cree que será entonces la interacción persona-máquina en diez años, por ejemplo? Pues viendo la evolución de la tecnología en los últimos diez años no me atrevería a aventurar qué es lo que va a pasar en el año 2030. Lo que sí estoy segura es que van a aparecer nuevos riesgos que a día de hoy no nos podemos ni imaginar. Y lo que es fundamental es que la prevención de riesgos laborales y la legislación en materia de prevención de riesgos laborales evolucione al mismo ritmo, a un ritmo parecido que lo hace la tecnología y que lo hace la realidad laboral. Y por desgracia en la actualidad estamos viendo que esto no está ocurriendo. Seguimos trabajando con una ley de prevención de riesgos laborales que versa del año 1995 y que en muchos aspectos estamos viendo que está quedando obsoleta. Ello requiere pues una profunda reflexión que ya se está empezando a llevar a cabo desde el punto de vista académico, pero creo que desde todos los ámbitos tendremos que caminar y buscar la línea para que la prevención evolucione y sea capaz de gestionar las nuevas realidades con las que nos vayamos encontrando. Esperemos entonces que seamos capaces de adaptarnos a esa realidad que ya está aquí y que va a ir a más. Gracias por ver el video.